IDPAL, expertos en adhesivos y porcelanatos. Elige bien y ahorra con la mejor calidad. Otiebre Motors, servicios automotrices, experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979. Más información en www.motors.cl. Edisur, la importancia de leer. Encuéntranos en www.edisur.cl y en nuestro outlet en Compañía 1025 Santiago. Revestimientos Revestic. Piensa inteligente, construye inteligente. Conoce más en revestic.cl. Potencia la seguridad de tu empresa con Teobservo. Conoce más en www.teobservo.cl. Rediseña y protege tu ambiente con las cortinas Roller, persianas y toldos exteriores de Cortinalia. Venta en modalidad online y presencial en todo Chile. Visita www.cortinalia.cl. Con Doomint, transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo. Conócenos en www.doomint.com. Todo Taller, importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo Chile. Encuéntranos en www.todotaller.cl. Farmacia Socorro, la farmacia stalquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl. Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl. Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1,500 dólares. Ingresa www.inversionglobal.cl. Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral. Atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl. People Work, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores. Ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl. Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl. Marley Coffee, un café para todos. 45, by director. Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante. Atrevido y sustentable. Presentar Sin Filtros. Muchas gracias, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtros. Los días, miércoles, mitad de semana. Y fíjense que empiezan las temporadas de festivales, de música. Bien se presenta Bad Bunny, ya estuvo Coldplay, Guns N' Roses. Se vienen los festivales. Y como bien saben, Sin Filtros es un programa que está apoyando siempre a las pymes. Y hoy hemos decidido también apoyar a artistas. Difundir artistas porque se vienen los festivales de verano, el festival de viña, de la cebolla, de la leche y la carne. Y fíjense que haciendo Zappi hoy día, nos encontramos con distintos artistas. Les vamos a presentar unos románticos, ¿cierto? Para que los productores vayan viendo. Género romántico. Póngamelo acá en el wall, por favor. A ver. Tenemos género romántico hoy día en la mañana. Tenemos, ahí está, miren, género romántico. Miren, este artista se llama... Diego Chalper se llama el artista. Dice, el festival les va a ser más austero, pero dicen que es uno de los artistas mejor pagados en Chile. Fíjense, a pesar de que la música no es tan buena. Me quema el corazón cuando tú llegas... Mirá, le mete bien, le mete bien. Ya, ahora es un artista con harto recorrido, dicen acá. Ahora tenemos otro artista, ¿cierto? Otro género rock más pesado, a veces dramático también. Póngale, por favor, tipo modelo Tinder, dicen algunos. Ahí está, miren. Bien, este es el vocalista, un grupo que se llama Rábula. El vocalista se llamaba Jaime Baza. Le están choripaneando a Lenny Kreitz, ¿o no? Pero este Lenny Kreitz, después de dos meses entubado y con Viruela del Mono. Lenny Kreitz, después de la convención. Ya, ahí está. Dos estrellas en nuestro servicio de utilidad pública, apoyando a los artistas nacionales. Ya, arranco el programa del día de hoy en Sin Filtro, con la pandilla que me acompaña el día de hoy. Carla Rubilar, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Quiero felicitarlos por los 100.000 suscriptores. Muchas gracias. Qué bien Sin Filtro, aplausos para Sin Filtro y para todo lo que lo construyeron. Saludar, obviamente, al panel, al de al frente. Y agradecer, recordar el 25 de octubre del día de ayer, la marcha más grande en la historia de Chile, pacífica, que reflejó ese sentimiento transversal de la ciudadanía que quiere cambio con libertad. Quedó claro el 4 de septiembre. Y esos cambios que ojalá los podamos concretar con un gran acuerdo de verdad, entre todos, yo creo que sería muy bueno para Chile. Así que recordar esa cara de octubre, que sí fue una buena cara de octubre, a diferencia de la del 18. Vamos a estar hablando sobre lo del 25 de octubre, la marcha. Bajando del cajón del Maipo, Osvaldo Andrade, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. ¿Contento? Bien, bien, sí, sí, contento. Siempre. ¿Con las noticias, has estado contento? Sí, claro. ¿Los números que presentamos le gustaron? Creo que cantan mejor como lo hacen en otras cosas. Creo que debieron dedicarse a eso. Ah, perfecto. Ok, ahí está Osvaldo Andrade, ex constituyente, Constanza Juve, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá una vez más. Me siento ya como en mi casa sin filtro, así que gracias por la invitación. Bienvenida, Constanza. Le dicen la Angelina Jolie del PPD. ¿Cómo estás, Pasuare? Oh, muy bien, Gonzalo, gracias. Gracias por la invitación. Contenta nuevamente ya, ahí está, la siento mi casa. Ya, ahí estamos. Entonces está Pasuare, amigo también de la casa, ya está con la polerísima puesta. Ya es Trending Topic y no habla. Al en parte, ¿cómo estás? Me perdonan, pero muy buenas tardes y buenas noches. Pero, como decía Coco Basile, esto es un elícir. Jaime Baza, de nuevo, hombre. Pero miren, voy a hacer una cosa que me permití hacer hoy día en la mañana. Me permiten la extensión. Ya, perfecto, a ver. Este grupo. ¿Quiere música especial para la extensión? Sí, por favor, pongan a Rábula de fondo. Música especial para el en parte que saca Ventilado contra Baza. Este grupo de Jaime, que lo echaron. Porque las canciones deben ser tan malas como la constitución que escribió. Lo sacaron del WhatsApp. Rábula, que es el nombre del grupo, significa, según la Real Academia de la Lengua, abogado, ignorante, charlatán, bocinglero e indocto. A confesión de parte, relevo rueda. Yo no tengo nada más que decir. Y sobre todo, me gusta mucho, me gusta mucho, las frases de este George Michael, versión fruna, versión ñuñoa, que tiene una frase en las entrevistas en el The Clinic que son fantásticas. Esperar tanto de las personas sigue siendo un ingenuo error. Por favor, en nuestra época se habría dicho un póster de Village, hoy día claramente un posteo de Tinder. De Tinder. Pablo Coel. Pablo Coel a cualquiera. Gracias, Jaime. Una vez más, no te voy a dar el consejo como amigo. Al en parte, señoras y señores. En el chat del programa, porque ustedes saben que este programa, mientras lo estamos haciendo, hay gente que está chateando, vamos levantando información, la vamos compartiendo. Ya lo bautizaron como el poeta, el único de Convergencia Social que usa corbata. Hola, buenas noches, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y aquí dispuestos a disentir de los contertulios del frente, porque la verdad que si Baza es un mal cantante, Diego Chalper también no es muy buen cantante y quizás a veces es mejor humorista, a veces dice algunas cosas que a uno le dan risa. Pero está muy bien todo. Ya, ahí está. Don Gustavo Lorca, máster de la arquitectura, Iván Poguje, amigo del programa. ¿Cómo está, Iván? Muy bien, Gonzalo. Preocupado por las cifras de los campamentos, ¿cierto? Uy, sí. Sí, un drama. Hemos llegado a mil campamentos, 70 mil familias, mientras que tenemos al diputado Charper cantando en un matinal. Yo creo que se refleja bastante la desconexión que está teniendo nuestra clase política, completa, respecto a los dolores que tienen las personas. Ojalá podamos hablar de eso hoy día. Lo de Charper me parece, porque por último Baza ya sabemos cómo es y nadie le paga. Pero a Charper le pagan 7 millones de pesos en el Congreso más movilizado. O sea, un tipo gana 12 millones de pesos cuando el primero chileno no gana 700 lucas que esté cantando siendo el loco acá, yo lo encuentro lamentable. Y en horario laboral. Y lo encuentro lamentable y creo que eso refleja un problema bien de fondo que quiero tocar hoy día, que es la desconexión con el tema de los campamentos y otros problemas que están ocurriendo. Perfecto. Ahí está el maestro de la arquitectura y la última que estuvo acá en el programa. Dicen que la llamó hasta el Papa. ¿Cómo está, Paulina Obrano, presidenta del Partido Socialista? Muy bien, Gonzalo. Muy buenas noches a todos. Contentas de estar acá nuevamente. Es verdad que la llamaron, pero todos. Ah, no, bueno. A veces pasan esas cosas. Pero diga la verdad. Pero yo le hice uno a los programas, sin filtro. Fíjese, fíjese que parece que también estábamos conversando, Paulina, voy a soltar papita. Parece que el director, el flamante director de Metro, Nicolás Valenzuela, había presentado la renuncia. No. ¿Con el áctico? A ver. No, no, no. No, lo que pasa es que yo dije que yo hice un comentario si yo hubiera sido él. Sí, ha sido. Claro, no dije yo que, entonces titularon el otro día que yo había exigido la renuncia. Yo le dije que yo no tenía la legitimación activa para pedir la renuncia como abogado. No era, ¿quién yo va a pedir la renuncia? Los periodistas, los periodistas sacan los contextos. Pero los periodistas te cambian. Te buscan, te buscan. Oye, no, yo dije ese día que lo que yo habría hecho. Era presentar la renuncia. Era no hacer un problema al gobierno. Lo sigue haciendo porque todavía no renuncia. Bueno, ya no renunció. No, se parece que presentó la renuncia. Bueno, se fue como es la cosa. No, no se ha ido. Fue con el áctico. Fue con el áctico. Pero tienen que escuchar más al socialismo democrático, Paulina, porque no lo están escuchando mucho, hemos visto. Pero en este caso, ustedes tenían toda la razón. Es impresentable que este señor esté todavía en el directorio. Yo creo que no hay que formar problemas. No hay que formar problemas. Porque yo quiero disentir con Alex Partes. A ver qué. Porque se burló de mi comuna, donde vivo desde los ocho años de Ñuñoa. ¿Usted es Ñuñoína? Yo soy Ñuñoína. No digo nacida, pero criada de Ñuñoa desde los ocho años. Y nos denostan a los Ñuñoínos. Debe ser por algo, ¿no? No. ¿Será por algo? Es una gran comuna. Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral atiende en Moelia Telemedicina y Presencial en Ñuñoa. Un equipo multidisciplinario en las áreas de psicología, psiquiatría, neurología pediátrica, medicina general, pediatría, fonodología y peritaje psicológico, entre otros. También hay evaluaciones y test clínicos, todo hecho por profesionales completamente certificados. Conoce más en www.centroavanzar.cl. Inversión Global quiere invitar a las pequeñas y medianas empresas a hacer negocios en Estados Unidos. Y usted se preguntará, ¿pero cómo puedo hacer negocios en Estados Unidos? Muy fácil. Puedes crear una cuenta por solo 1.500 dólares. Juégatela, estás a un solo clic, ingresa a www.inversiónglobal.com, te vas a contactar con uno de sus ejecutivos que te va a dar toda la asesoría legal y tributaria. Inversión Global, líderes en inversión. Edisur, sí, ayer nos le regalaron unos libros maravillosos. Edisur es una editorial chilena con más de 20 años de trayectoria que ofrece títulos de importancia internacional. Visita www.edisur, además de sus títulos propios, ofrece un surtido con más de 20.000 títulos en su librería outlet, ahí en compañía 1025, al ladito de la catedral en la Plaza de Armas de Santiago, a precios realmente convenientes para cualquier bolsillo. Así que no te olvides, tu oportunidad de leer es Edisur. Y PeopleWork, claro, como no, firmar documentos es fácil cuando recursos humanos de tu empresa usa PeopleWork. No importa donde estés, con el módulo de firma digital, PeopleWork podrás firmar y validar tus documentos en un solo clic. Tu firma quedará validada legalmente y de manera segura a través de un código QR. Además, podrás organizar tus documentos y recibir notificaciones sobre pendientes. Listo, documento firmado. La digitalización de procesos es con PeopleWork. Sí, muchas gracias a la gente de PeopleWork que está junto con nosotros y arrancamos el programa. Fíjense que ayer el alcalde Puchuncabí, tipo 7 y cuarto de la mañana, decide cortar los cuatro ingresos a la comuna. Dice que todos los índices de violencia, de robo han aumentado más de 150%, le han quitado un 50% de la dotación de carabineros y que nadie lo escucha. Ahora, Euge, ¿tienes gráfica o tienes...? Ahí está, miren. Las denuncias de abandono que llevaron a las autoridades de Puchuncabí a bloquear sus accesos. Carla, fíjense que el alcalde de Puchuncabí tenía 48 carabineros y ahora tiene 30. ¿Qué pasa? A ver, los alcaldes siempre van a defender a sus vecinos y vecinas, da lo mismo del color que sean y del gobierno que esté. Hemos visto alcaldes levantando la voz en innumerables oportunidades contra sus propios gobiernos, porque ahí hay un requerimiento que siempre tiene que ver con cómo representan las necesidades y los dolores. Y si hay un dolor que hoy día está pasando, es el tema de la seguridad. Y en ese sentido, yo creo que lo que está haciendo el alcalde es de otra forma hacerse notar. Yo creo que lo que está haciendo, y no lo vamos a negar, es hacer una manifestación que va a tener impacto, que va a llegar a los medios de comunicación, porque probablemente está sintiendo que de otra manera no está siendo escuchado y lamentablemente su comuna está siendo discriminada. Eso es lo que él siente y lo que sienten sus vecinos. ¿Por qué efectivamente uno tiene que llegar a bloquear todos los accesos para ser escuchado? Un problema que deberán responder las autoridades que están gobernando. No es a las primeras autoridades que les pasa, y eso hay que decirlo también. En el gobierno anterior y en los anteriores, ha pasado, en inumerar las oportunidades. ¿Qué es lo que yo siento aquí? Es que ¿qué vamos a hacer? Porque también los carabineros nos salen de la nada, ¿no? Se forman, hay que formarlos bien, no puede ser una formación instantánea. Se cometió en algún momento un error de formar carabineros muy rápido. Yo creo que eso, con la perspectiva del tiempo, todos podremos mirar para atrás y decir, fue un error, pero claramente hay una sensación de discriminación que está sintiendo ese alcalde y esos vecinos en una zona de sacrificio que uno debería mirar con detención. Yo creo que una zona como Puchuncabí, que se siente abandonada en todos los temas de contaminación y medioambiental, que ahora se siente, además, azotada por la delincuencia, habla de que no estamos haciendo las cosas bien. Y hablo de estamos porque entiendo que el tema de la seguridad tiene que ver con un tema de mirada estatal, que el tema de la contaminación y la segregación de Puchuncabí no es un tema que venga de ahora, pero que además se le sume que no tiene la escucha activa por parte de las autoridades, la verdad es que hace sentido que el alcalde tome algunas medidas que tal vez no son las mejores porque sin duda alguna golpean a sus vecinos. Pero quiero decirle que en ese taco enorme no había reclamo de los vecinos, fíjense. Los vecinos acompañaban la manifestación y eso habla de una necesidad muy sentida, ¿no? No, yo creo que esto no es el primer caso. Esto refleja primero la indolencia de la buena parte de la clase política, del gobierno, por cierto, que está a cargo, pero también de los parlamentarios de oposición, no solo el que estaba bailando, sino que otros, que están con la agenda puesta en temas que no tienen que ver con los dolores de las personas, particularmente la Constitución, que es como su obsesión máxima, y después quiero hablar de eso. Pero vimos también una protesta hoy día en Santiago Centro, de los comerciantes que están hastiados del comercio ambulante que la alcaldesa Aira C. Hassler promovió, festejó y ahora ha ido reculando últimamente, pero eso fue lo que hizo. Entregó mil permisos irregulares a la alcaldesa Hassler. Mil. Mil permisos irregulares. O sea, dijo que lo iba a hacer. No, lo entregó. Permiso precario. Permiso precario que es una forma de consolidar el comercio informal. Pero no es solo eso, hemos visto protestas en Valdivia por el alza de los combustibles, hemos visto protestas en Temuco por el tema de la delincuencia, tenemos cuatro regiones del país con terrorismo recurrente, 1.300 atentados, el presidente todavía no va a verlos, y tampoco va mucho al norte. Entonces yo creo que tenemos un problema de que nuestra clase política está... Bueno, cuando está teniendo el SWIFT el presidente se conecta, y oye, no solo se conecta, sino que la vocera le hace como festejo, como si fuera un niño chico, así que está... No, la ministra de la mujer. La ministra de la mujer, pero bueno, la ministra de la mujer, pero uno lo que dice es por qué los vecinos tienen que llegar a esto. Y es lo que dice la Carla, porque nuestra clase política está en narnia, con la constitución obsesionada, con bailando y cantando en los matinales, y con los temas que no tienen que ver con los dolores de las personas, y son los sostenibles, Gonzalo. A ver, Paulina, usted que está en el día de día, ¿está en otra sintonía a la clase política? Es que yo no soy de generalizar, yo creo que eso de la clase política, yo no me siento parte de una clase, en primer lugar. Yo soy una abogada que ha ejercido por 30 años su profesión, y que hoy día soy presidenta del Partido Socialista, con mucho orgullo, y que trato de hacer un aporte desde el lugar en que estoy. Y también veo lo mismo de mis compañeros diputados, de los alcaldes, y no solo de mis partidos, veo que hay gente que está realmente tratando de empujar el carro que no está fácil. Entonces, ahora, claro, uno ve estas imágenes de un diputado que debería estar votando en la sala, porque esa es la verdad, que a esa hora yo estaba conectado hoy día en un programa de radio con el diputado Undurraga, y él dijo, yo me tengo que retirar porque me tengo que ir a votar el cambio a la mesa, digamos, la renuncia a la mesa, a la Cámara. O sea, ¿qué es lo que corresponde? Y era la misma hora en que él estaba cantando. Entonces, yo creo que eso efectivamente perjudica, porque tú tiendes a generalizar y ves a uno y dices, todos los diputados están sacando la vuelta. Y yo no creo que sea así. Yo creo que efectivamente hay harta gente tratando de trabajar y tampoco creo que el presidente esté todo el día chateando ni viendo a la Taylor Swift. O sea, también Piñera se fue a comer pizza en medio del estallido social. Entonces, empezamos a tirarnos las cosas y la desconexión de la clase política, entre comillas. También el estallido social fue consecuencia de ministros que decían que la gente iba a las 5 de la mañana a los consultorios a hacer vía social o que había que comprar flores porque habían bajado y que estaban más baratas que el pan. Entonces, eso no es privativo de un sector de la política. Yo creo que aquí hay gente que no logra entender o que no sabe cuánto vale un kilo de pan, que no le cuesta echarle benzina al auto y que no son de izquierda ni derecha exclusivamente. Aquí hay gente de todos lados y resulta que esa desconexión social, que no es solo de la política, es la que nos tiene con los problemas que tenemos como sociedad hoy día. Iván. No, sí, un solo apunte. Yo creo que las palabras fueron muy desafortunadas de los exministros Fontaine, de las flores, de despertarse temprano. Eso está fuera de duda. Pero ojo, que la oposición de ese momento avivó con abanico la violencia. Se celebró las evasiones masivas. El presidente, el ministro Jackson, que terminaron desencadenando toda la violencia del estallido. Entonces acá no es que un sector estaba aislado no entendiendo lo que pasaba. Podemos profundizar después en eso. Es cierto que no es toda la clase política paulina, pero hay personajes importantes que están realmente desconectados de lo que están pasando y eso es peligroso. Constanza. Sí, no, yo sin ánimo también de hablar de la clase política, pero a ver, cuando hablamos de desconexión, y aquí me permito quizás interpretar, Iván, yo me refiero a cosas como esta. Vallejo y lucha contra la delincuencia, no somos superhéroes, esto no es Marvel. Esto es desconexión con la realidad, ¿cierto? Esto es una desconexión con la realidad. ¿Por qué? Porque nadie le está pidiendo que sea Marvel. Tengo esa gráfica, parece. Nadie le está pidiendo que sea Marvel. De hecho, a propósito de lo que decía Gabriel, bueno, mira, que sale la versión fruna o panda de Marvel. Y ya con eso es suficiente. La versión pirata de Marvel, ya con eso yo creo que la gente, ya por último, algo de tranquilidad va a tener. Pero es imposible que pueda haber tranquilidad cuando el gobierno no se da cuenta que la principal razón de por qué están ahí es para entregar seguridad. Si el Estado no entrega seguridad, no sirve para nada. Y la realidad es que hoy día tenemos como ministros a personas que terminaron votando en contra del proyecto de ley de antivarricada, de antisaqueo, de crimen organizado y contra el narcotráfico, contra el fuego artificial. O sea, el propio presidente de la República. Entonces, a mí cuando me vienen a hablar de que en realidad el gobierno está preocupado de la seguridad, yo miro para atrás y estos siete, ocho meses de gobierno y veo que en mayo el presidente quería plantear una agenda de seguridad, veo que la quería reactivar en agosto y que ahora la ministra Toa, con muy buena disposición, quiere volver a activar una agenda de seguridad y es esta cuestión y estamos cansados de la agenda de seguridad y las personas también. O sea, lo que está haciendo el alcalde de Kuchuncabí básicamente es decirle, ¿sabe qué? Conectense un poquitito con la realidad y tomemos medidas ahora. Porque si vamos a seguir con esta agenda de seguridad, la realidad, y si seguimos obsesionados con el tema constitucional exclusivamente, entonces simplemente el gobierno, de verdad, no sirve para nada. Si el Estado no da seguridad, no sirve. Pero los avances... ¿Qué avances hoy? ¿Qué avances? ¿Qué avances? ¿Qué avances en el gobierno Piñera? Pero estamos hablando de este gobierno, de que siempre tirarle la culpa a la empedalada no sirve, así no sirve. La mujer maravilla del gabinete. Vallejo por delincuencia. No somos superhéroes. Esto no es Marvel. Es la realidad. Qué bueno que se dieron cuenta de eso, ¿ah? Qué bueno que se dieron cuenta de eso. Es lo que yo les explicaba. O sea, es bien difícil. Ellos están corriendo su propio cerco ideológico. Yo creo que eso es positivo. Muy positivo porque están dándose cuenta que otra cosa es con guitarra. Pero el ser humano por una cosa esencial requiere seguridad para construir cualquier tipo de cosa en su vida. Seguridad emocional, seguridad laboral. Entonces, me da mucha pena lo que le pasa al alcalde de Puchuncabí porque 30 carabineros, eso dividido en tres turnos, pues. Para 30 que la habitamos. Porque digámoslo, porque no es 30 carabineros activos todo el día. Son tres turnos. Mañana, tarde, noche. Réstenle a eso las licencias médicas, las licencias maternales y las urgencias que pueda tener cualquier carabinero porque son cualquier trabajador. ¿Un elemento? Solamente sumar un elemento, además, que lo que señala el alcalde también es complicado por el tema de los funcionarios municipales porque, finalmente, lo que él dice es que, como tienen pocos carabineros, hay funcionarios municipales que están tomando las funciones de carabineros y eso también complica a los funcionarios. ¿Usted quería decir algo? Se no revienta. Perdona la interrupción. No, otra. Yo, primero, quería referirme a esto de la clase política. Nunca he entendido muy bien a qué se refieren con eso. Porque yo, hasta donde entiendo, el alcalde también es parte de la clase política. ¿O no? ¿O cuál es la distinción? ¿Dónde empieza la clase política y dónde están los otros? Que están en la política también. Claro, hay una clase política que es la que está en el Congreso o en la moneda y otros que están como en el día a día en la calle como los alcaldes. No lo sé. Usted está haciendo la precisión. Yo me hago cargo de la expresión. Qué bueno que usted lo precise. Iván también después le puede complicar. Pero termine, por favor. No, pero si gusta... No, 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 por favor, usted, Osvaldo. No, por favor, usted es invitado. Pero es que a lo mejor no es necesario que lo siga si usted lo necesita. No, Osvaldo, por favor, usted. Por favor. Muchas gracias. Está como Neymar, se me está tirando al suelo. Muy bien. Vamos, Marta. Algún día me va a explicar lo de Neymar porque a propósito de la clase política... No, hay otros peores. Hay otros peores. Oye, ¿sabe por qué? Porque mi impresión es que esta es una buena manera de caricaturizar a aquellos que nos parecen que no deberán seguir haciendo lo que están haciendo. Y yo quiero advertir que la clase política a la que nos referimos son personas que fueron electas. La ciudadanía se expresó en alguna oportunidad y los eligió. Se pueden haber equivocados, como sucede, pero reconozcamos esa legitimidad. Legitimidad que no tenemos muchos los opinólogos que solo nos respaldan nuestro saber y entender. Yo alguna vez fui parte de la clase política electa. Hoy día ya no lo soy. Y le reconozco a los electos esa legitimidad porque yo no la tengo. Y tal vez sería bueno ser un poquito más humilde en ese sentido. ¿Sabe por qué? Porque en este mundo hay de todo, en todos los ámbitos. En el parlamento, en el gobierno, en la televisión, en las empresas. Entonces, yo creo que una buena manera de tratar de resolver estas cosas es fijarse estos parámetros básicos que nos ayuden a avanzar. Porque si el punto es la caricatura, créame que a la caricatura de uno responde con caricatura de otro. Y por caricaturalizar, aún lo que tenemos más años en esto, pucha, podríamos emplear una cantidad de elementos insospechables. No, si no estoy pidiendo explicaciones, estoy dando una opinión. Le preciso, perdón. Como usted guste. Pero permítame terminar. Sí, por supuesto. Entonces, yo sería un poquito más prudente de esto. Más prudente. la clase política es también la que ha construido este país. La clase política es la que generó buenas iniciativas de gobierno. La clase política también, o sea, tiene aciertos y tiene déficit. Tal vez, la ponderación de esas cosas nos llevaría a tener una forma de enfrentar estas cosas, no desde la caricatura, sino que más bien desde una buena voluntad. Iván, usted quería precisar. Osvaldo, ¿a usted le gusta Bolsonaro? ¿Le gusta Bolsonaro? No. No le gusta. ¿Encuentra que es legítimo lo que hace Bolsonaro? O sea, hay cosas con las que no estoy de acuerdo, pero hay alguna que... Porque fue electo. Su criterio es que la gente electa tiene una legitimidad por defecto. Tenemos el caso de Bolsonaro que ha hecho brutalidades y que fue electo. Sí, claro. Entonces, ojo con ese criterio porque bajo ese criterio podemos respaldar a psicópatas, a personas que fueron electas en condiciones anormales. Ese es el primer punto. ¿Usted me permite una retrujal de algo? Por supuesto. ¿Sabe cuál es el problema? Es que, puesto en la balanza de tener que resolver en este sentido, yo le hago un poquito más caso a la gente a las que todos recurrimos. Yo también. Yo estoy cuestionando su punto. Y como la gente por mayoría se pronunció por Bolsonaro, yo esa legitimidad se la reconozco a Bolsonaro. Ah, yo pensé cuestionar. Ok. Si yo puedo estar en desacuerdo con la política de Bolsonaro. Y me parece razonable. Ok. Pero su legitimidad... Usted decía que va a estar... Que es que está... Ya, pero... Para terminar. Cuando hablamos de la clase política, y si usted quiere hacemos la diferencia, nos referimos a políticos que ganan un sueldo millonario, que van a bailar a la televisión cuando viene a estar trabajando, que se... Los nombran diputados y no van nunca más a su distrito, no aparecen nunca más, que hablan de cosas que no están en las prioridades de las personas, ¿cierto? Como es el caso de esta obsesión con la Constitución, descuidando el tema de salud, vivienda, etc. y que además entre ellos tiene una cierta complicidad de defensa corporativa. Por supuesto que no están todos ahí, pero no hagamos defensas corporativas tampoco, porque la posición suya pareciera entenderse como que la clase política en su conjunto, los buenos políticos, los lagos, etc., subsidian al resto que son bastante malones para decirlo. Lo que pasa es que yo creo que la caricatura de la clase política o esto que se llama la clase política se debe fundamentalmente a la desconexión, a la desconexión con los problemas y cuando uno ve el problema de seguridad nos preguntamos entonces qué es lo que le pasa al alcalde y qué es lo que le pasa a todos los alcaldes y qué es lo que le pasa a los ciudadanos en el día a día. Cuando la ministra Vallejo dice que ellos no son Marvel uno entiende las soluciones no están al día a día pero por el otro lado uno ve a la ministra Toá que está haciendo un tremendo esfuerzo y la ministra Toá dice una cosa que me parece absolutamente razonable primera vez que una ministra reconoce que tiene que haber un estatuto diferenciado carabinero con en materia de responsabilidad de legítima defensa por lo tanto carabinero y uno espera uno espera de la política que resuelva estos problemas y el problema se resuelve a veces mucho más fácil de lo que uno cree y el problema es que pasan los días pasan los días y se acentúan estas contradicciones al interior de la propia coalición de gobierno porque uno ve que una ministra dice una cosa en la mañana después dice una cosa en la tarde tenemos 2.200 carabineros apostados en nuestras fronteras la frontera marítima la cuida la armada de Chile lo sabe bien Paulina la frontera aérea la cuida la fuerza aérea carabineros de Chile tienen que cuidar la frontera 2.200 personas que podrían estar perfectamente en las calles las poblaciones y podríamos tener al ejército cuidando la frontera entonces uno se pregunta ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa con la ley de inteligencia? que fue desechada en el Congreso en el Senado fue aprobada perdón en el Senado y fue demorada y ralentizada en el Congreso y fue votada en contra por las mismas personas que hoy día trae el gobierno Cariola el presidente Boric la ministra la ministra Vallejo entonces estas son las cosas que uno se pregunta y carabineros requiere de un estatuto reforzado de seguridad y requiere de un estatuto reforzado de responsabilidad carabineros tiene que saber que cuando saca un arma no está en la misma calidad que cada uno de nosotros respecto de la legítima defensa y tiene que tener respaldo no solamente jurídico sabiendo si ocurre algo no solo debe tener responsabilidad desde el punto de vista operativo tiene que tener el armamento nosotros no podemos pasar de un bastón retráctil a un revólver tenemos que tener pistolas eléctricas tenemos que buscar otros medios tecnológicos pero nadie está dispuesto a discutir eso abiertamente y también tiene que tener apoyo social carabineros tiene que saber que cuando saca un arma y cuando va a un procedimiento y puede morir sus hijos su familia va a ser cuidada por la ciudadanía hasta que sus hijos salgan de la universidad porque finalmente carabineros se siente solo ¿cuánto le paga uno a la vida de carabineros cuando muere? creo que la pensión es más o menos lo mismo que nada una miseria entonces cuando los políticos comiencen a llamar delincuentes a los delincuentes y terroristas a los terroristas y empiecen a efectuar la agilización de una agenda esto no es tan difícil de ponernos de acuerdo entre todos o sea yo no entiendo pero cuando esto va al congreso se traba y se traba por algo porque hay un alma hay un etos particularmente en el frente amplio no los amigos del socialismo democrático con quienes gobernamos muchos años y tomaron muchas medidas en esta materia pero hay un etos en el frente amplio que no cree en estas medidas que no cree en estas medidas y esto es un problema se nota la diferencia entre lo que dice la ministra Doha y lo que dice la ministra Vallejo horas después y esto es todos los días con todos los temas si no es el CPPTT11 es otra cosa y así nos vamos una declaración acá una declaración allá una declaración acá una declaración allá yo creo que yo creo que este es el primer o sea a ver quiero hacer un poquito de historia respecto de lo que decía Iván Puduji respecto a los políticos yo creo que este esto es algo que viene desde Pinochet voy a remontar a muchos años yo estaba en el colegio y creo que es importante porque se hablaba de la politiquería y los políticos denostando la función la función política es más a muchos los mando a matar pero después de eso tuvimos un tuvimos un candidato presidencial de la derecha de la UDI del señor Lavín que él decía y se autodefinía como no político entonces lo que quiero decir es que esto ha sido un continuo y hoy día Iván hace exactamente lo mismo y la derecha suele hacer esto de como tratar de desmarcarse de la función política y lo que hacen con eso es justamente un tremendo daño al sistema ahora yo creo que hay que distinguir lo urgente y lo importante creo que nos estamos confundiendo un poco una cosa es la delincuencia y eso es urgente y evidentemente el gobierno se está haciendo cargo de aquello que duda cabe lo primero solo para mostrarte en la primera medida que depende exclusivamente del gobierno ha aumentado entre un 4,1 y un 4,5 el presupuesto es carabineros pero déjame pero déjame terminar porque eso está déjame terminar porque eso es más es más se están generando proyectos que están en directa relación con lo que pasó en Choncabí con los alcaldes con el territorio por lo tanto ¿cuáles proyectos? hay proyectos de seguridad que están vinculados ¿cuáles? hay los 1.500 millones estamos dispuestos con los proyectos específicos pero déjame déjame terminar Gabriel no te hemos interrumpido a nosotros son un poco me gusta hablar a ellos pero lo que quiero lo que quiero simplemente lo que quiero decir es que muchos de los proyectos y la derecha suele reaccionar pensando que la delincuencia o los problemas de seguridad se mejoran aumentando las penas y eso en el mundo está demostrado que no es así no es un disuasorio suficiente la pena en sí misma y por otro lado hoy día se utiliza el tema de la seguridad para dejar en un segundo plan un tema que a mí me parece súper relevante y Constanza lo debería saber porque fue parte de la convención que es una constitución es un nuevo contrato social es un nuevo marco para nuestro país y eso es esencial claramente lo que está vigente el 80% dijo que quiere cambio incluso hoy día después del estallido después de todo lo que ocurrido después de lo que pasó con la convención después del plebiscito hay un 70% de la población de acuerdo a casi todas las encuestas que está de acuerdo con que hay que hacer cambio pero por qué se farrearon la constitución no estoy diciendo pero por qué me indicas a mí si es gente electa porque es tu coalición la que se farreó la constitución fue electa fue electa es súper importante lo que decía 70 mil millones de pesos nos costó la gracia que se mandaron ustedes es que no es que nos costara es que nos costó a todos y es un proyecto relevante son 2 mil viviendas sociales así que bueno ten un poco más de respeto con la gente que tuvo que pagar la fiesta que se mandaron ustedes mira hay mucha gente hay mucha gente de verdad no entiendo una cosa no sé de ningún sector Gustavo Gustavo yo también 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 necesito al empate necesito ordenar un poquito la Carla y Osvaldo por favor gracias a ver yo lo primero que quiero decir es que cuando Iván y yo trato de entenderlo así en plaza a la clase política yo he tenido muchos años de política y me siento muy orgullosa le he dedicado mi vida a muchos años a la política para tratar de hacer las cosas bien de ayudar pero entiendo que Iván lo que plantea es esa sensación de desconexión de la ciudadanía con los políticos y nos guste o no existe se emplaza a los políticos se siente de que no los representamos bien eso es real y es porque algo es hacemos mal en algún momento y eso es innegable y hay que asumirlo porque la única forma de tener sentido de enfermedad porque si no no hay como y en ese sentido ¿qué le preocupa a la ciudadanía hoy día? la seguridad y los derechos sociales y no es que no quiera proceso constituyente porque sí sino porque está ahogado siente que ya no da más el costo de la vida la delincuencia que no le resuelven las pensiones no es porque no le guste per se sino porque dice pucha preocúpense de lo que realmente me está pasando hoy y en ese contexto la seguridad y lo decían y lo mostraban ahí yo celebro declaraciones del subsecretario Monsalve y el trabajo que está haciendo el subsecretario Monsalve lo celebro lo aplaudo desde la oposición celebro de la clase política y lo celebro y lo aplaudo a la ministra Toad las declaraciones que da el día de hoy declaraciones que me parecen correctas ¿no? ahí está ministra Toad que un policía le dispare a un criminal no es violar los derechos humanos porque perdónenme que bueno que hay claridad de esto pero como cambió pero como cambió impresionante como cambió Gonzalo como cambió mira yo te quiero decir yo que era intendenta en el 18 de octubre y lo fui hasta el 28 de octubre cuando el presidente me nombró ministra vocera me tocó enfrentar la marcha más grande de Chile más de 1.200.000 personas marchando por la región metropolitana y 2 millones en el país con los carabineros lo hicimos con ellos lo construimos con ellos con carabineros que estuvieron a la altura en ese momento cuando les decían de todo me hubiese encantado ver ese respaldo en ese momento que no lo vivimos pero aplaudo efectivamente que hay autoridades hoy día en el interior que tengan esa capacidad de marcar la línea porque sabe que lo más cercano a los superhéroes de la ministra Vallejo son los carabineros perdóname que les diga lo más cercano a los superhéroes son los carabineros y necesitan ese respaldo claro taxativo nadie diga que no estamos diciendo de que no hay que cuidar los protocolos no hay que efectivamente evitar violación a los derechos humanos por supuesto que sí por supuesto que sí personales e individuales pero los carabineros salen a cuidar personas y necesitan respaldo con fuerza y le agradezco de verdad y ahora que esas palabras pasen a la acción la duda que tengo Gonzalo sí es que dentro de la misma coalición de gobierno hay otros que no creen no creen en esto y por eso no llevan a votación los proyectos de ley porque los votos no van a estar pero no se preocupen porque los votos nuestros sí están más los votos del socialismo democrático y probablemente de la democracia cristiana sí van a estar entonces vamos a votar y del PDG y del PDG van a estar entonces vamos vamos de una vez por todas a darle herramientas legales es la solución de todos los problemas no pero marcan la línea entregan más herramientas y ayudan a enfrentar un momento muy duro que le tocó a este gobierno ahora y que tiene que hacerse cargo y nosotros lo vamos a aplaudir y lo vamos a apoyar cada día parece más evidente estas dos almas dentro del gobierno ¿no? mira que yo no me centraría en eso porque pero cómo no si la gente dice una cosa y otros dicen otra cosa una cosa pero es que mira es mejor transparente pero la torre perdón el senador la torre dice otra cosa el diputado a la torre le faltó un senador la torre se equivocó pero el diputado me avisan cuando hablo no, no por favor no se enoje yo tengo malas fugas mete titular al tiro mete titular al tiro Paulina mira creo que más allá de lo que dijo la torre que yo creo que fue bien desafortunado y lo hablé con él pero eso también refleja distintas visiones pero no se deshizo de los dichos no, mira yo creo que hay distintas visiones en la política entre los partidos entre las dos coaliciones evidentemente si no las hubiera seríamos una o sea es evidente que hay distintas formas de ver las cosas y esas formas tienen que ser complementarias entonces yo no estoy de acuerdo en el planteamiento que hace Carla en el sentido de que no se preocupen nosotros vamos a estar aquí con esto así como aislando a Convergencia o a RD de esto porque quiero decirles que ayer el proyecto de renovación del estado de excepción se votó con todos los votos de las coaliciones con todo no importa no importa se votó y el único voto en contra Gabriel el único voto en contra fue de la diputada Nullado socialista ya que es de la eh región de de la localidad yo estoy consignando un punto no más está bien primera vez no importa qué bueno pero qué bueno que sea porque no sigamos interpretando los hechos yéndonos atrás es que estoy muy bien consigno el punto Paulina porque la diferencia está en que cuando se ha tenido que llevar todos los estados de excepción esta es la primera vez todas las veces anteriores el sueldo amplio vota en contra entonces estamos disponibles a aprobar normas como estamos estamos disponibles arqueología política y jurídica yo quiero decirles que aquí Piñera llegó la primera vez con un eslogan delincuentes se les acabó la fiesta ese fue el eslogan en el gobierno de Piñera está como los argentinos no ya está por ahí no culpando a los gobiernos argentinos población penal disminuyó en 9.467 reclusos durante el gobierno de Piñera indultó a personas condenadas por delitos graves acerca de 800 eso no le importa a nadie se importa ¿cómo que a nadie? porque esa es una decisión que se tomó en un gobierno y que afecta a los gobiernos eso fue consecuencia del incendio de la cárcel de San Miguel que Piñera por política decidió indultar 10.000 personas es una ley de congreso pero dicho eso se le acabó la fiesta que parecía a los perros contra la delincuencia ni a los gobiernos de la concentración bien parecía aquí hubo una decisión política de Piñera que afectó a todos los actos Paulina insisto es que el punto está en que cada vez que hablamos de la clase política es precisamente porque se produce esta discusión y volvemos a mí yo no voy a ser quien defiende a Piñera tú me conoces lo suficientemente bien para saber que yo no lo voy a defender ni yo quiero echarle la culpa a toda Piñera pero aquí hay cosas que se toman las decisiones que afectan después cuando esa gente vuelva a reincidir la pregunta que quiero hacer como presidente del Partido Socialista es si el gobierno del Partido Socialista y del Frente Amplio y el PC están dispuestos a trabajar por una ley de seguridad privada hay 250 mil personas que trabajan en la seguridad privada una industria que se mueve dos dígitos crece a dos dígitos por año estamos dispuestos a sacar adelante la ley de inteligencia porque no estuvimos dispuestos antes estamos dispuestos a tener un sistema de ejecución de penas que no permita que la criminalidad del interior de las cárceles se comunique con lo que ocurre al exterior no estamos de acuerdo entonces sí pero lo que pasa es que yo no sé si estamos de acuerdo ahora en hacerlo hay estatutos pero si nadie está diciendo cuántos códigos penales han estudiado pero Paulina si yo insisto Paulina yo creo que hay condiciones para eso pero si no te confronto Paulina pero no sigan hablando los demás yo estoy haciendo preguntas respecto de qué puede pasar al futuro sería un despropósito de mi parte tratar de contestarte pero lo que sí te quiero decir que creo que hay condiciones para eso para que se aprueben buenas leyes es que eso permíteme ya permíteme porque yo llamo una cierta ponderación en los juicios porque mire lo que está pasando en este país con mucha frecuencia este último tiempo es que se va de un lado a otro con una vacilidad tremenda hasta hace un tiempo atrás los caneguereros eran lo peor así es porque el estallido los problemas oculares qué sé yo hoy día están en el otro lado mire yo fui parte de la comisión investigadora del fraude carabinero le puedo decir cosas atroces que hicieron en alto mando carabinero perdóneme la referencia personal a mi concuñado lo mataron los carabineros en el gobierno Eduardo Frei Montalvo o sea habría muchas razones para tener juicios no ponderados respecto a eso pero hay que defender la institución como hay que defender los estados como hay que defender entonces yo de repente lo que siento de algunos de la clase política para seguir en esta nueva clase ya no es explotador y explotado sino otra nueva clasificación más debe estar feliz con esto lo que quiero transmitir con esto es que de pronto se pierde un poco la ponderación en los juicios y se va con la lógica del péndulo y yo lo que me da un poquitito más de equilibrio en esto porque de lo contrario estamos destinados a un debate de polaridades y eso no nos conduce a resolver los problemas entonces yo no soy quien para hacer estas invitaciones pero si sugiero que tengamos un poco de la clase y para concluir en este sentido lo siguiente mire yo creo que hay muchas cosas por hacer ¿sabe cuál es el problema de las leyes Gabriel? y Carla lo sabe yo también es que una cosa es el titular de la ley y otra cosa es el texto de una ley y esas cosas hay que mirarlas porque de pronto van cosas que son completamente contradictorias con lo que uno puede pensar y es razonable porque para eso a los parlamentarios lo eligen a la clase política va a seguir con el concepto lo eligen para que haga ese debate pues entonces claro que efectivamente hay cosas que se demoran y hay cosas que se demoran en exceso estoy de acuerdo entonces yo creo que la conexión de la que se habla aquí con frecuencia efectivamente tenemos un déficit y tal vez lo interesante y mire voy a decir algo que puede sonar extraño tal vez lo interesante de la discusión constitucional es cómo reconectar la clase política con la ciudadanía con mecanismos de mejor ¿sabe cómo? le doy un ejemplo ¿qué mejor manera de reconectar a la ciudadanía con la clase política que con la iniciativa popular de ley? o con el record perdón 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 cuanto a la desconexión con la realidad yo fui candidata fui electa pero este tema de la iniciativa popular de ley discúlpeme pero no tengan esa selectiva como tiene su gobierno porque la verdad es que la iniciativa popular de ley rechazaron casi el 100% de la iniciativa y básicamente sin ningún tipo de discusión ¿sabe por qué? porque no decían lo que este grupo ¿cierto? finalmente mayoritario liderado por el partido comunista y por el frente amplio por el cantante no estaban de acuerdo ¿cierto? porque en esta lógica hay una lógica de monopolio de la verdad y yo tomo su punto Ovaldo en cuanto a que creo que esta discusión permanente esta discusión permanente como es que tú dijiste que tú hiciste que él dijo que él hizo estamos aburridos estamos aburridos estamos conversando estamos conversando de seguridad hoy ese es el punto hoy ese es el punto entonces esto de tener que estar para atrás yo por lo menos también no voy a hacer ninguna defensa corporativa ningún gobierno pero no me parece que esa sea la manera la manera reaccionada y tampoco me parece y también me parece y esto es la preocupación que yo tengo yo hoy día veo al gobierno y no quiero generalizar porque creo que hay ministros que están tratando de hacer la pega pero el ADN del gobierno el presidente el ministro Jackson la ministra Vallejo bueno ahora la diputada Cariola o sea quienes finalmente están en el poder verdadero poder si uno lo quiere llamar así les está pasando exactamente lo mismo que le pasó a los convencionales constituyentes exactamente lo mismo las encuestas decían permanentemente a pesar de que son fotos del momento hay desprestigio no nos gusta lo que están haciendo no escucharon no escucharon monopolio de la verdad soberbia amateurismo falta de preparación falta de control es exactamente lo mismo que está haciendo el gobierno hoy día entonces la preocupación que uno tiene es como se está advirtiendo se está se está incluso ofreciendo ayuda y finalmente el gobierno no escucha y en un tema tan relevante como este Gustavo decía antes por ejemplo no es que el 80% crean una nueva constitución pero mira las prioridades mira las prioridades hay 10 prioridades antes que la nueva constitución 10 delincuencia narcotráfico economía salud inmigración educación pensiones conflicto de la araucanía vivienda temas sobre la mujer violencia de género desempleo y después nueva constitución Gustavo entonces tratemos de no leer selectivamente las cosas y tratemos de diferenciar lo importante de lo urgente pero sin evadir lo que hoy día estamos conversando yo me alegro de las palabras de la ministra Toa porque al igual que yo venimos de un sector político de centro izquierda que creemos que la seguridad es un derecho humano por lo tanto aunque le moleste al señor La Torre si le estamos enseñando a como se deben hacer las cosas porque ellos querían tener la fórmula pero llegaron al gobierno y se dieron cuenta de que la fórmula no les servía y si o si nos necesitaron por lo tanto todos los caprichos que el senador La Torre y un cierto grupo y quizás todo el Frente Amplio tienen en contra de la concertación y los 30 años y todo esto aquí Carolina Toa le acaba de dar una lección una lección al senador La Torre y compañía de cómo se deben hacer las cosas porque la ciudadanía está en sintonía con lo que Carolina Toa dijo ya muchachos estamos en Sin Filtro perdónenme Gustavo pero tengo que recordarle a la gente que quiere auspiciar el programa ser parte de la familia Sin Filtro hola arroa sin filtro punto cl y usted podrá los cuatro sujetos que están tratando de posar retírense carabineros al lugar pasita quédese tranquilo no pasa absolutamente nada ellos creían que nadie los estaba observando pero se equivocan porque así funciona el sistema de seguridad disuasivo de este observo nuestro auspiciador que nos acompaña y nos da seguridad con monitoreo de cámaras en tiempo real protegiendo a empresas industria y hogar cañón de niebla control vehicular y control de accesos y protecciones de terrenos cobertura en todo Chile potencia la seguridad de tu empresa con Te Observo conoce más en www.teobservo.cl y vamos a saludar obviamente a la gente de Revestic acá sí que vamos a estar todos de acuerdo la inteligencia es sexy y una decisión inteligente lo cambia absolutamente todo compruébalo con Revestic y podrás rediseñar remodelar resaltar y revivir tu casa de una manera sencilla fácil y eficiente sin gastar de más obviamente y trabajando menos deja tu casa como sueñas entra a revestic.cl y conoce toda la línea de productos porque seguro hay algo para lo que estás pensando Revestic piensa inteligente construye inteligente o tiebre motors claro obtiene una sucursal increíble en esto no te olvides que este fin de semana es largo lunes y martes feriado y tienes que llevar tu auto para viajar tranquilo revisa frenos suspensión neumáticos y tren delantero ojo escuchenme todo si ustedes dicen que van de parte de Sin Filtros es absolutamente gratis toda la revisión antes usted la tiene que agendar y pone su amigo Sin Filtro 100% gratis la revisión www.motors.cl no digas que no te avisé y Cortinalia protege y rediseña tu ambiente con las cortinas roller persianas y toldos exteriores de cortinalia.cl donde podrás personalizar medidas colores de tu cortina roller y por compras online tendrás un descuento del 60% y si usas el código Sin Filtro un 10% más el envío es sin costo a todo Chile continental y si prefieres que algún experto de Cortinalia vaya a tu casa agenda la visita más de 120 distribuidores a lo largo de todo Chile cortinalia.cl me queda alguno más pasita ¿o no? ¡Ah! KM Ticket Omar obvio fíjense que viajé a Argentina y compré 200 mil pesos más barato el pasaje KM Ticket es el aule de los pasajes nacionales e internacionales y fíjense que ahora vamos a poder comprar pasaje con 12 cuotas sin interés KM Ticket el aule de los precios nacionales e internacionales póngame la graf la graf número 5 es cuál es de Paz de Ciudadana esta salió hoy día está fresquita a ver Eugen no se equivocó teniente te equivocaste ponmelo por favor la de Paz Ciudadana a ver a ver te doy un segundo muchachos voy a bajar contigo Iván a ver vamos índice de Paz Ciudadana dos puntos percepción de temor ante la delincuencia llega a su nivel más alto en los últimos 22 años a ver no quería contarle Gustavo porque tú hiciste una referencia a Pinochet como diciendo desde Pinochet los políticos son mal evaluados y estás metiendo en un saco a gente muy diversa están metiendo a Presidente del Agua a Freya a Elwin con Giorgio Jackson con sus autodonaciones que partió así después partió festejando las evasiones que destruyeron en el metro que están metiendo a a Soledad Alvear a Blandot a Alberto Andurraga con Gonzalo Vinter Gonzalo Vinter Alberto Andurraga es el que quería realizar ese mapa déjame terminar déjame terminar que termine que termine Iván por favor eso es una mentira lo que acaba de decir es una mentira indecente al emparte puede responder usted por favor a ver don Gonzalo Vinter ex alumno del Verbo Divino que apoyaba las manifestaciones violentas que jodieron el Instituto Nacional o sea un ex alumno del Verbo Divino hablaba del descreme que hacía el Instituto Nacional y se jodió a la educación pública entonces cuando tú me comparas a Lago a Frey a Guirre Cerda con Giorgio Jackson con Gonzalo Vinter y te puedo seguir la lista con el embajador con Valenzuela Levy que celebraba las evaciones tenés que te pasáis como 14 pueblos entonces pongamos las cosas en su nivel lamentablemente tu coalición tiene políticos jóvenes que han hecho historia por sus autodonaciones por celebrar la violencia y por no hacer nada concreto porque donde han estado los políticos que tú celebra así que tú apoyas han dejado embarradas eso lo quería decir respecto al tema y por basuriar los 30 años además además de eso y basuriarlo y basuriarlo y te quiero decir que Alberto Alberto en Maipú construyó el parque de Tres Ponientes construyó el hospital llevó el metro y tu alcalde y tu alcalde no recibe a los comités de vivienda que quieren vivienda porque no son de su localización lo sé yo porque yo estoy apoyando un comité de vivienda en la comuna de Maipú así que esta autoridad moral con que ustedes han parado acá sin ganarle a nadie me refiero al frente amplio termino el tiro yo les pediría yo les pediría yo les pediría es que mirá yo creo que yo creo que me imagino que tú eres fan de Pinochet está bien pero mira si lo quiero decir es lo siguiente lo que quiero señalar es lo siguiente pero mira el argumento pero déjame yo te he dicho mutéame un segundo mutéame un segundo no 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 lo trató a ver a ver mutéame 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 lo trató lo trató de fan de Pinochet yo tengo que decirle primero eso es falso pero yo no tengo la culpa para que tus políticos hagan noticias por celebrar evasiones por las 120 que se le perdieron a Nicolás Grau ese es el gabinete que ustedes tienen y si no fuera por el socialismo democrático que ustedes denostan si no fuera por Toa si no fuera por Marcel si no fuera por Monsalve estarían en el suelo yo no estoy yo no estoy yo no estoy yo no estoy yo quiero 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 Gustavo responde yo le voy a yo le voy a yo le voy a yo le voy a precisar lo siguiente muchachos muteame el lado derecho por favor un poquito no dejan hablar yo no lo estoy diciendo el elemento contextual que estaba dando respecto de la imagen de los políticos justamente por generalizar lo que tú estabas acabas de hacer lo que tú hiciste cuando déjame terminar lo que tú hiciste al iniciar este tema tú generalizaste los políticos no tienen contacto con la realidad yo te puedo decir que hay muchos que si lo tienen si tienen no son todos entonces sería interesante quizás precisar esa información porque metes a toda la gente que está en la política en el mismo saco te quiero recordar ya que tú hablas tanto de mi sector mi sector es el que y particularmente el presidente le dio salida y viabilidad política a el único a una te parece poco pero déjame terminar es a quien la gente eligió presidente de la república si al final no nos olvidemos de eso pero además además es un político en el caso de Gabriel Boric que tiene la capacidad de poder dialogar con todos es verdad tenemos lo mismo que le pasó a Piñera en el primer en el primer gobierno es el gobierno que más ingresos por irregularidades encontraría tenido ¿sabes por qué? no era por mala fe era porque tenían inexperiencia en la administración del aparato estatal no tenían cuadro ¿y usted? pero déjame terminar es que si no me dejan terminar mira tiene su ejecución mira cuando se habla de todos los ministerios pero déjame terminar te pasaste el partido de convergencia social es un partido que se constituyó hace tres años en tres años en tres años tiene a una persona de su fila a un militante de su fila en el cargo más importante de la república felicitaciones y en ese sentido cuando se dice que no se ha ganado nada bueno es por algo algo vio la gente que votó por Gabriel Boric que no vio en otros que no vio en Cast por ejemplo ¿vale? entonces en ese sentido seamos un poco más respetuosos con eso yo hablé del presidente Boric no, hablé de Jackson hablé de Vintu hablé de todo el elenco que ustedes tienen en el gobierno ahora sí, pero es que el elenco está en la mina toada no, no, no no, no no, no nosotros llegamos a poner pero que termine Gustavo ustedes son parte sí, pero pero no nos habían llamado como parte del comité hoy día estamos liderando procesos dentro del gobierno el senor a ver muchachos a ver muchachos muchachos a ver que termine que termine Gustavo Lorca por favor y le terminó Lorca solamente quería decir que las personas inteligentes son capaces son capaces de modificar su comportamiento dependiendo de las circunstancias esto ya lo mencionó en un programa anterior por Keynes eso es lo único que se está haciendo y se está haciendo con un criterio de realidad que duda cabe que somos un gobierno de minoría y que duda cabe que es la primera vez que existe un gobierno de este tipo con dos coaliciones gobernantes entonces la verdad de las cosas es que desconocer eso y desconocer las diferencias que eventualmente puedan existir por el origen que tienen Convergencia Social por ejemplo es un partido que se origina en los movimientos sociales por lo tanto es importante lo que pasa es que la audacia es realmente insolente y esto es precisamente lo que a mí me enferma del Frente Amplio y no de mis amigos del socialismo democrático porque esta pasada de máquina que tira en la charreta así como ¿quién ganó? oye si hasta yo voté por García Furia yo no por lo tanto pero da lo mismo el punto está en que ustedes siguen tratándonos como idiotas perdona nos sigues tratando de tal manera como idiotas que acabas de citar es que eso es absurdo pero es que te vas a callar ahora porque yo te escuché no no me vas a callar entonces yo te escuché dijiste una mentira alegosa alevosa ¿qué mentira? una mentira alevosa la desmapa es una mentira alevosa fui cuatro años administrador del gobierno de Alberto Undurraga en Maipú la segunda persona por eso lo defiende pero muy bien espera un poquito espera un poquito nunca en ocho años se discutió en el consejo municipal una privatización de desmapa nunca entonces no mientas porque lo que estás haciendo es mentir alevosamente a la gente de Maipú y eso permitió la construcción de 13 fam permitió la construcción del parque 3 poniente del edificio consistorial que no fue en el gobierno de Alberto Undurraga para que no se hiciera mentir fue en el de 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 entonces no mientas no mientas no es que tus datos están equivocados porque tú dijiste que Alberto Undurraga como alcalde de Maipú alcalde que fue reelecto con el 67% los votos de segunda fue la primera mayoría nacional junto a Claudio Rebo el año 2004 con el presidente Lagos que levantó los brazos de ambos dos ese alcalde nunca llevó a privatización en el mapa así que no mientas no mientas estás haciendo algo que no se hace eso no es verdad que es mentir de forma flagrante podemos hacer un llamado a ver Osvaldo que quiere decir usted a ver Osvaldo por favor mira es que a mi me me preocupa un poquito esta intención que se hace de distinguir en el gobierno el socialismo democrático del Frente Amplio o el Partido Comunista yo les quiero recordar a usted esto de no volver tan atrás siempre es un problema porque uno hasta donde puede llegar o desde donde sigue y además la gente está aburrida pero a veces recordar algunas cosas no está nunca de más de hecho usted nos recuerda cada rato los comerciales todos nos recordamos cosas y eso es parte de la vida pero fíjese que en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet estuvo el Partido Comunista y ahí qué sé yo con la democracia cristiana hoy día no se toleran pero estuvieron juntos iban a los comités políticos estaban ahí conversaban bueno podría contar muchas cosas más al respecto ¿por qué me preocupa esto? porque fíjese que tres actores de la clase política han sido tan bien ponderados por el panel el ministro Toal el subsecretario Gonzalves el ministro Marcel que bueno son todos pero son parte del mismo gobierno entonces yo estoy de acuerdo que efectivamente el gobierno tiene que hacer un proceso interno de mejorar su funcionamiento su gestión y de aclarar ciertas cosas que mueven a duda yo creo que el gobierno no las hace tuve la suerte de participar en otros gobiernos y estas tensiones existen probablemente hoy día se han exacerbado por lo que aquí se ha mencionado pero existen oiga discúlpeme en el gobierno de la unidad popular entre el partido comunista y el partido socialista hubo grandes diferencias y estamos hablando de 50 años atrás así que no es raro esto en el gobierno militar entre los militares y los tecnócratas hubo grandes diferencias el gobierno militar era profundamente estatista y los tecnócratas o sea no nos extrañemos de estas cosas por eso no es malo recordar a veces la historia sin ánimo de volver a ella por favor entonces yo llamaría nuevamente sobre todo cuando uno ve un ambiente tan exacerbado tal vez es la ventaja de los años está bien vamos a discutir con la verdad con la verdad de la mesa bueno está bien pero ya lo dijiste tantas veces que a mí me quedó claro que parece que era mentira pero va a que insistir en eso digamos salvo que quieran discutirlo de nuevo yo tengo la suerte también de haber sido alguna vez parte del proceso de agua exactamente así que algo sé de esas cosas pero lo que quiero transmitir es que si estamos pensando en cómo le echamos para adelante que creo que es el espíritu general de los que aquí conversan salvo en los momentos de exabrutos que a veces son la mayoría pero está bien si estamos pensando en eso tal vez lo que debemos pensar es más que seguir haciéndonos pullas porque mira Iván tú pones a lagos junto con este pero tal vez valdría la pena que hiciera un esfuerzo de meter a otros también en esa misma comparación porque también ahí podría entrar de la carrera me entiende o sea todos podemos incorporar ponerle cuentos o sea yo prefiero a alguien que llama y no a alguien que agrede he tenido la carrera entiendo que agarró a pape por eso es que por eso es que digo que hay que ser un poquito más ponderado en estas cosas yo lo pongo yo yo Jackson ahí sí hace una dupla fantástica a eso me refiero como tú pusiste para que me entiendas en la bolsa que metiste pudieras meter también porque hay personajes en todos lados por supuesto de la carrera sin ninguna culmino con esto si los problemas que tenemos son la larga lista de cosas que allí se han planteado tal vez lo que deberíamos empezar a discutir de esas cosas cierto y dejarnos un poquito de lado de esta la caracterización las puyas porque eso pareciera ser que no conducen a resolver ninguna de esas diez cosas que tú mencionaste y tal vez el debate debiera concentrarse en ese esfuerzo y yo tengo la impresión que en el debate de ese esfuerzo de esos diez puntos probablemente encontraríamos más puntos de acuerdo seguro que en lo que estamos con eh Costanza o sea primero yo yo estoy está bien ahora ya pero ya Costanza después tengo que ir a otro tema no 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 porque me parece que es importante eso el gran punto es de que eso sería en el mundo ideal pero en el mundo real cierto quien hoy día está gobernando es el presidente Gabriel Boric y el ADN de su gobierno no está en el socialismo democrático sino que está más bien en la coalición de apruebo dignidad que fue la misma coalición que lideró cierto la convención constitucional desde mi perspectiva yo veo la convención constitucional y veo al gobierno y de nuevo veo similitudes realmente increíbles lo que dice Gustavo o sea tira cifras tira números que no son reales miente respecto a ciertas cosas lo mismo pasó en la convención en la convención se tomaban decisiones que no tenían que ver con criterio que no tenían que ver con argumentos que no querían que no tenían nada que ver con respecto a derechos comparados porque me parece importante porque me parece importante que tiene que haber un cambio de actitud real ese es el punto porque para poder llevar adelante estos 10 puntos que yo señalé anteriormente se requiere que exista una voluntad de querer hacer algo distinto y aquí este gobierno durante todos los meses que hemos visto el gobierno lo que hemos visto finalmente es de que se dicen muchas cosas pero se hace poco fíjese que por mucho menos por mucho menos el presidente Piñera pidió disculpas por mucho o sea el presidente Lago a propósito de esto pidió disculpas por el transantiago el presidente Boric podría haber tenido una oportunidad única el 18 de octubre para poder haber hecho algo distinto y que fue lo que hizo le siguió pegando a Carabineros le imputó abusos sexuales después su grupi que es la ministra su grupi la ministra de la mujer dice que en realidad una cosa es la justicia de verdad la de los tribunales de justicia y otra cosa entonces resulta entonces la ministra la ministra de la mujer pareciera no pero a ver si eso fue lo que dijo Gustavo a diferencia tuya yo no miento sino que digo lo que literalmente dijo la ministra dijo una cosa es la justicia y lo otro es la justicia material entonces resulta que ella tiene clarito que Carabineros al parecer incurrieron ciertos abusos sexuales y que me imagino que habrán de mí siendo condenados a mí me parece a mí me parece que el presidente Gabriel Boric podría haber tenido una posibilidad única el 18 de octubre haber hecho algo distinto sin embargo insiste 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 con señalar con señalar lo que señaló y su ministro finalmente en vez de tratar de que la cosa ande mejor tenemos a la ministra Vallejo diciendo que no son Marvel al ministro Jackson diciendo que tiene estándares valóricos mucho más amplios al senador la torre señalando que la concertación no le tiene por qué venir a dar acá se gobernaron 20 años nomás no, pero no tiene por qué venir a dar la torre realmente el punto es que para poder discutir sobre esos temas se requiere primero partir de una base común y reconocer errores un poquitito autocrítico mira cortito yo no sé y se lo pregunto aquí a los que estamos en este panel hasta cuándo le vamos a aguantar al presidente Boris para abajo que basuré en nuestros 30 años hasta cuándo yo lo he planteado en la reunión de mesa y yo me imagino que Paulina que Paulina también quizá pero hasta cuándo porque yo lo he planteado en la reunión de mesa y le he planteado a mi presidenta a ver Paulina hasta cuándo van a aguantar porque mira cuando nosotros decimos algo con respecto a algún personero de gobierno cuando decimos algo ui chato se enojan la otra parte del espíritu de este gobierno se enoja porque nosotros como socialismo democrático decimos algo pero cuando el senador la torre dice algo resulta que nosotros como partido lo salimos a pegarle como partido o sea lo hacemos como personas individuales pero es que mira yo no estoy de acuerdo en esto de seguir haciendo la distinción entre las dos armas las dos pero si ellos la hacen no pero yo no yo creo que si no no es que me dé lo mismo yo creo que somos diferentes tampoco lo que ocurre es que yo no soy para no digamos creo que las conversaciones no se hacen por la prensa no estoy de acuerdo en mentiras mal el senador la torre pésimo pésimo si yo se lo dije a él no tengo ningún problema yo soy sumamente franca directa y sin filtro así que claro entonces el tema no está hay una apreciación de fondo que uno puede estar o no de acuerdo con ello por supuesto yo no estoy de acuerdo yo creo que que el periodo de los 30 años que además dentro de esos 30 años también estuvo piñera digamos no fue solo la concertación de la nueva mayoría pero dentro de ese periodo se hicieron grandes cosas el chile que existía el año 88 por eso yo no estoy de acuerdo y hay un tema de fondo que es un tema de discusión política y de apreciación política pero yo no creo que lo tengamos que hacer por el mercurio entonces mi tema esa vuelta Paulina genera un problema porque se demoran un año o dos años se demoran mucho rato en aprobar no recuerdo el tiempo exacto el TPP11 se dan toda la vuelta dicen que el TPP11 no hay que aprobarlo hacen todo el punto del TPP11 hacen el punto de las side letters dicen que mientras no haya side letters y finalmente terminan diciendo que al final de año lo van a depositar mientras tanto el embajador de Japón dice que no van a llegar más inversiones si no hay TPP11 entonces pareciera que esta vuelta esta vuelta estas dos almas si dañan porque yo tengo una pregunta particular el código penal que está en discusión desde el año aquí tenemos la respuesta ya todos el código penal el proyecto el código penal hay varios el proyecto el primer el primer proyecto del año 2008 y venimos todos dando vueltas Piñera avanzó mucho también y todo ahora el gobierno en vez de enviarlo al congreso o darle una rápida revisión creó una nueva comisión pero ahora para meterle la perspectiva de género entonces la pregunta es ¿cuál es la vocación sincera de resolver estos problemas? ¿vamos a enviar proyectos de ley para revisar automóviles por dentro? ¿vamos a enviar proyectos de ley para aprobar la ley de inteligencia? ¿o estos son los problemas? no tengo ningún problema con la perspectiva de género y me llamo Gabriel perdona Gabriel pero yo no tengo ningún problema con eso lo que estoy diciendo es que me parece que estas dos almas si generan un problema Paulina generan un problema porque no se avanza porque se raba pero no tiene otra cosa que hace un poco más urgente que ver el tema de los animales yo soy tengo mascota quiero los animales me parece que es muy importante pero es caricaturizar todo no, no no, déjame decirte no, déjame decirte déjame decirte cuatro cosas Iván en vivienda nosotros en vivienda tenemos un déficit de 650 mil viviendas tenemos un crecimiento de los campamentos 70 mil familias en campamento en salud faltan 11.700 doctores y se calculó que 5,4 chilenos del Ministerio de Salud viven en barrios con consultorios atestados además tenemos en jardines infantiles 118 comunas del país donde la mitad de los niños no asista a jardines y déjame decirte cuáles comunas son las más críticas Independencia 20% Santiago 22% Calama 28% Maipú 32% Puente Alto 37% donde teníamos matrícula completa en la época de Alberto cuando tú ves estos datos y ves que los barrios no tienen consultorios que no tienen comisarías que las plazas están destruidas que hay hacinamiento por la falta de vivienda que están toda esta urgencia que la gente está aterrada y que la respuesta del gobierno es en mandar un proyecto de ley para los animales sintientes es una tomadura de pelo la que están haciendo en no tener sentido de urgencia y en no tener conexión con los dolores de las personas y lo mismo le pasa con la constitución a los políticos porque quiero leer lo último ya no comisión de admisibilidad definida por el congreso toma fuerza titular han dicho que van a trabajar todos los días de ser necesario para tener un acuerdo en noviembre y se pueda reactar en diciembre ¿por qué no tienen este sentido de urgencia para la vivienda para los consultorios que faltan para los cartíneos que faltan pero es muy simple ¿pero por qué tú crees que no está ese sentido de urgencia? ¿pero por qué crees tú vas a conversar le has preguntado a los ministros el ministro Montes que es un gran ministro ya avisó que este año va a construir 35.000 de las 65.000 viviendas proyectadas hay una falta de casi la mitad ¿es tema prioritario? ¿y tú sabes por qué está esa falta? sí, claro que sé ¿por qué? ¿por falta de voluntad política? por supuesto que sí porque no han traspasado los terrenos que tienen que traspasar porque los cortos de materiales si suben pero eso no es falta de voluntad política porque hay problemas con las alzas entonces tú estás diciendo que el gobierno no quiere hacer el tema y te puedo decir que falta no del ministro pero porque manden el proyecto de los animales o se manden a estudiar el código penal que yo coincido en que hay que ponerle perspectiva de género porque es el último el último proyecto de código penal que se hizo no tuvo ninguna mujer en la comisión ¿tú sabes cuáles son los lugares donde más sufren las mujeres para terminar en las poblaciones por violencia transfamiliar y porque no tienen jardines lo mismo que ejercido la profesión ¿por qué no quieren priorizar? ¿por qué no le dan esta prioridad? cierra Paulina porque la gente que está trabajando ahí no es la gente que trabaja en todo hay gente trabajando en distintas partes en distintos equipos ¿cuántos jardines para infantil está proyectando? entonces yo creo que cuando ustedes dicen que no están las prioridades es porque no saben lo que se está haciendo han pasado tres años de la marcha del millón y una de las preguntas y hay muchas encuestas y quiero ir contigo Carla es ¿están mejor o no están mejor los chilenos? ¿tiene alguna graf Eugenio y para compartir la origen de este ayudo social dice ¿usted cree que la crisis que está viviendo el país es principalmente por un problema de oro? a ver esta graf ayúdame a leerla un poquito Euge a ver dice ¿por qué fue? un problema de orden público hoy día la gente dice 30% que sí y Euge ponme unas gráficas más fáciles porque esta no la entiende ni un nadie ya pero vale a ver Carla ¿la gente está mejor después de tres años? claramente no está mejor y ese es el problema digamos porque yo sé que en estas intervenciones probablemente las más viralizadas desinfiltro van a ser donde uno se pelee más y donde uno tal vez emplace más al otro y el pasado entonces que el presidente Piñera el presidente Boric etcétera es probable que sea así y uno quede medio fuera del juego digamos pero la verdad que a mí lo que me preocupa más es cómo venimos adelante porque en estricto rigor está bien pueden hacer todas las críticas que eran del gobierno anterior como nosotros lo hicimos del anterior y esto es como un clásico pero el presidente Boric salió electo y hizo campaña diciendo yo voy a mejorar esta situación y por lo tanto es a él al que se le exige hoy día que mejore la seguridad mejore la salud mejore la vivienda y se haga cargo y en ese momento a mí me preocupa y me preocupa que yo veía a la ministra Vallejo hoy día en la mañana diciendo que una de sus preocupaciones al respecto de la pensión garantizada universal era cambiarle el nombre Gonzalo de verdad esa es la prioridad del gobierno en materia de pensiones cambiarle el nombre yo la verdad les quiero decir que hay demasiada gente cientos de miles de pensionados que no le está llegando la pensión garantizada universal 200 mil en una opinión nuestra bien fundada de que hay un test no tener nada que ver con la FP porque la pensión garantizada universal es un fondo público entonces no mezcle cosas no mezcle cosas y no engañe porque de verdad estamos en serio porque hay una promesa hay una promesa incumplida por parte del sistema previsional generado por el hermano que me escuche yo le pido de verdad que me escuche la pensión garantizada universal la pensión garantizada universal es de las cosas que nos enorgullecemos en el gobierno anterior porque pudimos aprobarla de forma transversal y unánime incluido el voto del presidente de la república y la pensión garantizada universal no está funcionando bien convencido de que es un problema del test de afluencia que se hizo mal el gobierno dice que es un problema la ley y nosotros le decimos cambiamos la ley aquí y ahora dos semanas de discusión inmediata tú sabes que es así y se aprueban todos los cambios que sean necesarios me preocupa que no estamos yendo a los temas de fondo y no estamos entendiendo tampoco el mensaje del 4 de septiembre tampoco es llegar y hacer cualquier cambio en materia de salud cualquier cambio en materia de pensiones ni cualquier cambio en materia de vivienda la gente quiere vivienda pero quiere vivienda propia quiere barrio integrado como dice Iván y la preocupación de los campamentos tiene que ser relevante y no solamente medidas que sean sobre cosas que finalmente nadie entiende en el tema de la pensión la gente quiere propiedad quiere propiedad lo quiere lo dicen todas las encuestas entonces avancemos en un pilar como el pilar de la pensión garantizada y mejoremos efectivamente el pilar de capitalización individual y nadie está defendiendo ningún FP lo que uno está defendiendo es que efectivamente el sistema funcione quiero decirlo también en materia de salud esta es una olla el que salga a la calle sabe que la salud está a punto de explotar la gente en los consultorios no tiene hora no tiene medicamentos está pasando lo pésimo entonces ¿qué hacemos? seguir discutiendo si damos o no un seguro catastrófico con NASA aprobemos el seguro catastrófico ya ¿qué estamos haciendo? entonces y a mí lo que me preocupa mucho y de verdad lo digo porque yo converso todos los días en la calle por favor avancemos pero avancemos entendiendo lo que la gente quiere porque si vamos a seguir golpeando una puerta que no se va a abrir creyendo que podemos ir a un fondo solidario con las nuevas cotizaciones en materia de previsión social vamos a chocar con una pared y no vamos a aprobar y 15 años llevamos pendientes entonces escuchemos lo que la gente quiere entendamos que necesitamos avanzar y es el gobierno del presidente Boric el que tiene que hacerlo para eso fue electo para eso la gente confió en él gobernar entonces hay que gobernar es el momento de gobernar y eso es lo que está faltando lamentablemente muchachos se me ha pasado volando el programa me quedan pocos minutos y necesito saludar a mis auspiciadores IDEPAL expertos en adhesivos y porcelanatos si necesitas pegar tu porcelanato o cerámica sellar tus ventanas o artefactos de baño enchapes, placas o lo que se te ocurra elige bien y ahorra con la mejor calidad entra a IDEPAL.cl y encontrarás la solución los amigos de IDEPAL son el mejor socio para desarrollar tu idea cuentan con el apoyo de grandes empresas y marcas como REX y el grupo TX recuerda www.idepal.cl la mejor solución y socio para desarrollar tu idea DOOMIN no me digas que sigues cobrando tus facturas con teléfono lápiz y papel no sufras más déjale todo ese trabajo a DOOMIN y transforma tu proceso de cobranzas hoy con DOOMIN podrás enviar recordatorios automáticos con link de pago en línea a tus clientes conectar tu banco para una conciliación bancaria inmediata y algo que es tremendamente importante saber en tiempo real cuantos clientes te deben así vas a tener una reportería de primer nivel y por si fuera poco tenemos una gran noticia si eres PYME llévate un 50% de descuento contratando este servicio en el mes de octubre pide tu demo gratis en www.doomin.com o si no le mete teléfono escanea ahí y aparece toda la información y todo taller cuarta región prestigio y confiabilidad importación distribución y comercialización de herramientas carros de arrastre equipamiento industrial todo absolutamente todo traído desde los Estados Unidos las mejores marcas del mercado con stock permanente y precios muy competitivos herramientas ya le dije equipamiento para la industria taller y para tu hogar absolutamente de todos envío a todo el territorio nacional con 11 años de experiencia desde la cuarta región para todo Chile www.todotaller.cl y Talca farmacia socorro 38 años de experiencia siempre ofreciendo la mejor atención stock los mejores precios e-commerce whatsapp por teléfono todo el día si alguien sabe farmacias es socorro así que ya lo saben farmacia socorro 38 años de experiencia en Talca y están todos con sus cafés me pone música por favor Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar el café respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible Marley Coffee un café para todos Paulina usted está con está está enojada está pensativa ¿sabes lo que pasa? es que escucho como que no hemos hablado nada como que hemos peleado como que no creo que este programa sea un aporte para nadie por ejemplo partimos hablando de la seguridad pero no hablamos nada de seguridad fue pura pelea fue pura recriminación ¿sabes dónde está el problema en mi opinión? es que uno espera lo que creo que hay una crisis es de expectativa en general porque este gobierno prometió muchas cosas o se espera de él muchas cosas da lo mismo voy a decir algo que puede ser un poco contradictorio en los gobiernos se pueden hacer altas cosas simultáneamente para eso son pero inevitablemente los gobiernos tienen que fijar ciertas prioridades y en las prioridades se pueden combinar pero no son todas las cosas entonces yo la impresión que tengo que este gobierno tiene un problema todavía de esas prioridades pero que la están diciendo en toda la encuesta la encuesta me encuentra la razón pero no hay que perder de vista que también hay ciertas convicciones en los gobiernos porque no son neutros los gobiernos los gobiernos comprometen un conjunto de cosas pero de una cierta perspectiva política ideológica filosófica por eso hay gobiernos de derecha gobiernos de izquierda gobiernos de aquí de allá entonces este gobierno también tiene ciertas convicciones uno podrá estar de acuerdo en desacuerdo con ella creo que es parte del debate pero hay ciertas convicciones entonces hay que entender que las prioridades del gobierno tienen también que ver con esas convicciones y no necesariamente y lo voy a decir con mucha franqueza que no necesariamente a veces las convicciones son coincidentes con lo que obvina la mayoría en un momento dado le voy a dar un ejemplo si usted pregunta hoy día en Chile por la vía que usted quiera si se debiera reponer una pena de muerte probablemente hay una gran mayoría de gente que esté dispuesta a eso pero eso pero perdóneme pero uno puede no estar de acuerdo con eso y desde mi convicción yo no voy a estar de acuerdo aunque haya una gran mayoría que esté de acuerdo no quiero extrapolar el ejemplo lo que quiero simplemente es que cuando hay ciertas convicciones no necesariamente esas convicciones coinciden con las opiniones mayoritarias sobre todo en un país como este que con el mayor respeto ha habido una situación tan cambiante de opinión pública mire si hasta antes del estallido acuérdese lo que pensaban aparentemente la mayoría del país después del estallido se fue para el otro lado lo que poníamos como ejemplo la opinión sobre carabineros la opinión respecto o sea uno los gobiernos y lo digo con mucha convicción porque es parte de lo que uno vivió en eso los gobiernos tienen que administrar sus convicciones en función de los intereses de la sociedad Iván tú querías responderle a Paulina pero primero me queda un minuto primero el ejemplo muy malo lo retiro de muerte estamos hablando salud, educación y seguridad que son temas que le provocan a todas las familias y es inconcebible pero la seguridad le provocan a todas las familias a todas y salud y educación es inconcebible que el gobierno no priorice esos temas y levante otros temas como cambiarle el nombre a la PGU o como el vestido que está poniendo la ministra Viejo porque esas señales son relevantes y son equivocadas Paulina como tú defendiste este gobierno tan apasionadamente explíqueme por qué hay subejecución presupuestaria que tú sabes lo que es el Ministerio de Salud el Ministerio de Obras Públicas en el Ministerio de Vivienda que son ministerios claves para cumplir las metas subejecución significa que no se están gastando la plata y probablemente la van a tener que devolver a fin de año explícame eso me quedan 40 segundos mira más que explicarte yo porque tendría que traer a los ministros no porque tú dijiste que habláramos de los concretos no yo lo que quiero decir oye podríamos sumar el tema de educación el tono el liceo bicentenario no 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 el liceo bicentenario Constanza responde Paulina 30 segundos no 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 pero por eso el liceo bicentenario ya listo estamos construyendo construimos la liceo bicentenario es que ese es el problema que uno quiera hablar y no se hace el tono de la conversación mira la Connie o Constanza se refiere a a la ministra como grupi ya la Carla dice la única prioridad de este gobierno es cambiarle el nombre a la no dijiste es la única prioridad de este gobierno la principal prioridad es cambiarle el nombre a esto en materia previsional pero ejecutó un presupuestario que termine Paulina eso lo dije entonces mira entonces yo creo que mira si es por hacer circo yo también tiro una pachotaca chai pero yo no vine a hacer circo vine a tratar de hablar entonces no he podido explicar nada de ninguna cosa no hemos hablado nada en serio yo entiendo que el programa no es para ponerse el atero cachai pero igual encuentro que es como como finalmente que te pegan te pegan nosotros no hemos podido hablar si entonces y la ejecución presupuestaria no da para explicarle en un minuto tú sabes que no Iván no no da para eso porque los gobiernos de la consultación de los cuales tú fuiste parte no yo no fui parte mi partido fue parte pero yo no tú eras de la coalición yo fui parte de la nueva mayoría pero espérate Iván yo fui parte de los gobiernos de la consultación y te puedo decir que no en todos los lugares ni en todos los ministerios ni en todas las regiones se gastaba el presupuesto por favor en un año todos los ministerios sectoriales con su presupuesto dime en qué gobierno pasó eso pero te quiero decir dime en qué gobierno pasó eso hay problemas pues Iván hay distintos muchachos tengo que terminar el programa le quiero dar las gracias a todos ahí a lo mejor te va a hacer más fácil el elenco que tuve hoy día es increíble Paulina la dejo invitada para el próximo miércoles juego viernes yo me comprometo a queder todo el minutaje para que usted pueda hablar tranquilamente muchas gracias voy a traer muchas gracias Pasita muchas gracias Don Osvaldo muchas gracias Iván Alemparte Connie Carla muchas gracias a Ustobo muchas gracias a ustedes nuestros televidentes que nos prefieren día a día que estén muy bien chau IDPAL expertos en adhesivos y porcelanatos elige bien y ahorra con la mejor calidad Otiebre Motors servicios automotrices experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979 más información en www.motors.cl Edisur la importancia la importancia de leer encuéntranos en www.edisur.cl y en nuestro outlet en compañía 1025 Santiago revestimientos revestimientos revestic piensa inteligente construye inteligente conoce más en revestic.cl potencia la seguridad de tu empresa con Teobservo conoce más en www.teobservo.cl rediseña rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller persianas y toldos exteriores de Cortinalia venta en modalidad online y presencial en todo Chile visita www.cortinalia.cl con Dumint transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo conócenos en www.dumint.com todo taller importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo Chile encuéntranos en www.todotaller.cl farmacia Socorro la farmacia hasta alquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl viaja dentro y fuera de Chile los mejores precios con KM Ticket conoce más en www.kmticket.cl con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por sólo 1,500 dólares ingresa www.inversionglobal.cl avanzar Centro Médico y Psicológico Integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital conoce más en peoplework.cl Marley Coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee un café para todos 45 by director atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable presentaron sin filtros y y y y y y y y y